Y este es su compa, Rafael Thompson Lora, el Junior Se llegó el fin de semana, es noche de ir a pispear Ya sea sábado o domingo, fue bebé el viernes social Es hora de echarnos unas, el cuerpo lo sabe ya La clica ya está bien puesta, todos listos pa' tomar Nos toca ronda por uno, todos vamos a jalar Aquel que no traiga lana, de gorra le va a tocar En la mesa que está enfrente, la que acaba de llegar Parece una linda Barbie, yo la quiero conquistar Ya le eché una miradita, y me empezó a coquetear Pariente pa' luego es tarde, y que la invito a bailar Como toda la madrina, ella me supo asentar Bailamos toda la noche, cantando hasta madrugar Y un saludo, para toda la raza de la Plaza del Zapato Puro Tijuana, Plaza Andares, Zapopan Jalisco y Gala Bebimos varias botellas, la fiesta empezaba ya Le hablé bonito al oído, el chicle empecé a pegar Le dije vamos a un nido, donde haya privacidad Ya después de largo rato, nos fuimos a descansar Nos perdimos entre copas, no sé dónde fui a parar En un hotel cinco estrellas, en la suite presidencial Ella se metió al jacuzzi, la espuma empezó a flotar Nos hicimos compañía, nos pusimos a bocear Me sumergí yo en su cuerpo, no me dejó de abrazar Aquella damita fina, gringa vino a resultar Ella quería un mexicano, y se lo vino a ligar Sería cosa de suerte, quien soy yo pa' despreciar y se puede necesar